Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Vamos a trabajar en la unidad 9, sistema de numeración de los mayas, lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre Restemos Números Mayas. El objetivo que alcanzaremos será restar los números mayas sin prestar. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 140 de la guía del docente y la página 106 del libro del estudiante. Vamos a restar los siguientes números mayas y tenemos este primer ejercicio. Dos rayas y tres puntos menos una raya y dos puntos. Si ustedes recuerdan podemos identificar cuáles son las partes de una resta. Tenemos el minuendo y el sustraendo. Entonces debemos quitar el sustraendo del minuendo. ¿Cómo vamos a realizar esta resta con números mayas? Vamos a volver a escribir nuestro minuendo que serían dos rayas y tres puntos y ahora vamos a quitar el sustraendo. Quitamos una raya. Entonces he colocado aquí una equis encima de una raya y también debemos quitar uno dos puntos. Entonces vamos a colocarle esa equis encima de estos dos puntos. Podemos observar que nos ha quedado entonces una raya, la vamos a colocar y también nos ha quedado un punto. Muy bien, estamos realizando el procedimiento para restar los números mayas. Ahora resolvamos otro ejercicio. En este caso tenemos una raya y un punto menos tres puntos. Recordemos, minuendo y sustraendo. El sustraendo debemos quitarlo del minuendo. Pero si yo quiero quitar tres puntos, ¿cómo puedo hacer si aquí solamente tengo un punto y una raya? Pensemos por un momento cuál va a ser nuestro procedimiento para realizar esa resta. Si nosotros tenemos una raya, entonces podemos convertir esa raya en cinco puntos y lo haremos de la siguiente forma. En lugar de escribir esta raya, vamos a escribir uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Los he colocado de color verde para que podamos hacer la relación entre una raya y los cinco puntos y los cinco puntos que hemos colocado. Pero recuerden que tenemos un punto arriba de la raya, entonces vamos a colocar ese punto aquí arriba. Y a eso debemos restarle los tres puntos, tal como nos aparece en el ejercicio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle la x a este punto, vamos a ponerle la x a este otro punto y también le pondremos una x a este otro punto. Recuerden que estamos restando tres puntos, por eso le pusimos una x arriba a cada uno de estos tres puntos. Y ahora ustedes pueden observar qué es lo que nos ha quedado. Muy bien, nos ha quedado uno, dos y tres puntos como resultado final de nuestra resta. Entonces, recordemos que según el procedimiento que realizamos, para restar los números mayas se quita la parte que corresponde al sustraendo. Y si no hay suficientes puntos, se convierte una raya del minuendo en cinco puntos, tal como lo realizamos nosotros en los dos ejercicios anteriores. Y de esa forma vamos a poder resolver los ejercicios de restas de números mayas. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.